Hay un reporte de la misma CFE que fue examinado por el periódico El País, el periódico español El País, donde habría revelado que la planta nuclear Laguna Verde, ubicada en Veracruz, se habría elevado hasta casi el nivel rojo, el nivel naranja, por 13 horas durante un proceso de recambio de uranio, según el reporte, el mismo 3 de septiembre, después de las 5 de la tarde, en este recambio de uranio enriquecido que alimentaba esa planta nuclear, la central nuclear, que es la única, la única de ese tipo en México, generaba bueno, pues una alerta. Según el reporte de 13 páginas de la misma CFE, asegura que se identifican deficiencias respecto al desempeño humano de una sana cultura de la seguridad nuclear y también de aspectos programáticos u organizacionales en la misma planta. El punto es que, bueno, pues en esos momentos se dieron incidentes que elevaron el riesgo naranja, pero en octubre y también a principios de diciembre hubo otros dos incidentes de riesgo naranja. A ver, ese es un tema preocupante porque esto tiene más tiempo de lo que parece. Ya en el 2018 se revelaba que, bueno, pues se ocultó aparentemente por el jefe de protección radiológica David Morgano Acosta, según en lo que reporta el documento de inspección 3E01-18LD01, en el que se dan detalles que se reconoce que, bueno, no se informó bien de algunas personas que estaban contaminadas por radioactividad en aquella región. Según el reporte que se daba por parte del grupo Magenta en aquel momento explicaba un 24 de julio del 2018 que había, bueno, pues algo muy urgente que revisar en Laguna Verde. Decía lo siguiente, esta publicación dice, es urgente que la Comisión Federal de Electricidad salga a dar la cara para confirmar o desmentir el potencial accidente en la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Y bueno, pues este documento de inspección que ya comenté, ahora mismo, pues llama la atención por evidente situación de riesgo que se estaría dando en Laguna Verde. Ya veremos las reacciones del gobierno mexicano, pero mientras tanto, se sabe desde hace años que esta planta nuclear está obsoleta, que, pues bueno, cosas que necesitan ellos para ir actualizándola ya no se dan porque ya no se venden, porque no existe el tipo de planta nuclear que tenemos en el país está obsoleta. Habrá que analizar qué sigue para la planta nuclear, porque recuerden que hay un proyecto, hay una idea de que se hagan cuatro plantas nucleares más en el país. De aquí al 2028, la idea sería construir estas cuatro plantas. Y bueno, pues es un tema que obviamente genera controversia, ¿no? Ahí está el tema, amigos. Es un asunto que ahora mismo se volvió trending topic en Twitter, haciéndose la pregunta de si tenemos un potencial Chernobyl, un potencial Chernobyl mexicano en Veracruz. Bueno, pues amigos, amigos, esperemos que pronto se resuelva esta situación y estar seguros de que tenemos esta planta, pues al menos bien cuidada, bien en los niveles de seguridad a todo lo que da. Esperemos que así sea, pero mientras tanto, pues es preocupante que este tema continúe ahí. Laguna verde fue controversial desde que inició y ahora mismo no lo deja de ser. Me parece, pues importante que se tome en cuenta este tipo de reportes para que se le dé seguimiento por parte de la misma CFE. Esperemos que sea así. Vamos a estar atentos a esto y más adelante estaremos reportando otras situaciones que se están dando en el mundo. Si quieres que te lleguen los reportes, los avisos de cada noticia, suscríbete, dale clic a la campanita y ponle en la sección ver todos los videos para que te lleguen los reportes a tiempo. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!